La Cámara de la Cámara Como decirle al corazón que calle y que ríe con hipocresía Como pedirle que no desmaye y que olvide su triste poesía Si una lágrima que brota nos delata, si el piñeto por dentro nos mata Si una herida ha sido abierta y la tristeza apenas despierta Creíste que hermoso siempre sería, que una espina jamás te tocaría No pensaste que el amor fallara, un golpe de gracia te ha dado No esperabas que el momento llegara, la suerte en la espalda te ha volteado Por todo lo que te oprime en el pecho, tus cuerpos y récordes siempre olvidas Recoge lo que queda y prosigue, con este otro capítulo en tu vida Creíste que hermoso siempre sería, que una espina jamás te tocaría No pensaste que el amor fallara, un golpe de gracia te ha dado No esperabas que el momento llegara, la suerte en la espalda te ha volteado No esperabas que el amor fallara, un golpe de gracia te ha ido No esperabas que el amor fallara, un golpe de gracia te ha ido ¿Cómo decirle al corazón que calle y que ríe con hipocresía? ¿Por qué ocultar el sentimiento si se lleva por dentro el tormento? ¿Cómo decirle al corazón que calle y que ríe con hipocresía? Ríe cuando quiera reír y llora cuando te haga falta ¿Cómo decirle al corazón que calle y que ríe con hipocresía? Y es que el amor no es para siempre, tiene que acabar con sol del vestido ¡Comprándelo mi amor! ¡Golpe! 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 Cuando menos lo esperas, oye mi niña, tu puerta tocará ¡Golpe! 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 Solo te queda aprender lo que la vida te enseña ¡Golpe! 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 Gracias por ver el video.